La charla que tenemos habitualmente con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y bueno pues nuestro compañero y analista en este espacio informativo que nos ayuda siempre a entender lo que sucede en el ámbito político, en el ámbito electoral y hoy vamos a entender lo que sucedió el día de ayer con esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revocar esta multa de 197 millones de pesos que habían impuesto a Morena por este tema del fideicomiso. Arturo, primero muchas gracias, sabemos que es de vote pronto esto. ¿Cómo debemos de leer esto, decisión del Tribunal? Nuevamente un encontronazo entre dos poderes. ¿De qué se trata? Muy buenos días Arturo. Buenos días mi querido Jaime. Pues sí, es una sentencia que sorprende anoche y tarde, más bien tarde, la Sala Superior acordó revocar el acuerdo del Consejo General por unanimidad. Si tú recuerdas Jaime, se trataba de una multa de 197 millones de pesos por haber creado un fideicomiso que se separaba de las normas electorales de fiscalización y que en consecuencia no era válido en su origen en el sentido de que no hay una acción partidista al crear un fideicomiso como ese. Lo que sorprende mucho es que el tribunal pide o pedía o opinó anoche que lo que pasó fue que LINE no hizo una investigación exhaustiva y que no tuvo suficientes diligencias para hacer la investigación, no le dio derecho de audiencia a los miembros del fideicomiso. Yo entiendo que eso es así porque el INE no estaba fiscalizando al fideicomiso, estaba fiscalizando al partido, a Morena. Pero en todo caso, simple y sencillamente, muy sorprendentemente, el tribunal dijo que se revoca lisa y llanamente la resolución. O sea, no hace como en otras ocasiones de revolver el caso y pedir que se investigue más. No sugiere que se haga una sed de diligencias. Simple y sencillamente revoca. Y eso sí es muy sorprendente porque finalmente lo solamente es que dice que hay que presumir la presencia de Morena. Oye, Arturo, fue unánime. Así es. Es muy sorprendente. Es un tipo de criterio del tribunal que justamente enfrenta a dos instituciones porque no hay más que hacer. Siempre se hacía que el tribunal echa por tierra el acuerdo del Consejo General. Lo que había ocurrido era que en casos como estos, si faltaba investigación, el tribunal devolvía el caso para que se hiciera más investigación. Incluso en algunos casos el tribunal sugiere tipos de diligencias que hay que realizar para completar la investigación o para llevar más a fondo las cosas. En este caso, lisa y llanamente revoca, exonera completamente a Morena y evidentemente no operará la multa correspondiente. El INE violó la garantía de audiencia del Comité Técnico del Fideicomiso y los elementos no fueron suficientes para identificar la violación en las operaciones, Arturo. ¿Esto es lo que dice parte de la decisión o por qué se toma la decisión? ¿Qué es lo que dice parte del Fideicomiso? No se estaba multando a Morena por lo que hicieron en el fideicomiso. Si estuvo bien manejado, si hubo malos recursos, si entregaron o no entregaron el dinero. Esa no era la motivación de la investigación del INE. Lo que el INE estaba investigando era si el partido como partido tenía el derecho legal de conformar un fideicomiso con recursos del partido, con personal del partido, para hacer una actividad no partidista que era apoyar a los damnificados en el sismo. Ese es el gran diferendo de interpretación que está ahorita presente en esta sentencia. Entonces, desde luego que no se da la dirección de audiencia al fideicomiso, porque no era el fideicomiso lo que estaban investigando del INE. Incluso fue cuestionada la unidad técnica de fiscalización del INE por no realizar una investigación exhaustiva. Exacto. Es que en este tipo de investigaciones, o sea, si tu sujeto de análisis es el partido, pues entonces tienes que entrevistar a los representantes del partido en el INE, tienes que representar a los representantes de las lanzas, tienes que revisar sus cuentas, tienes que... todo dentro del partido. Al INE no se le ocurrió hacer una investigación fuera del partido porque no es su competencia. O sea, podrían haber dicho al INE justamente lo contrario. No tenías derecho de meterte en el fideicomiso porque esos no son... Ese fideicomiso no está bajo tu tutela. Y ese es lo que genera esta diferencia de criterios. Supongo que para otras ocasiones, pues con lo que está diciendo el tribunal, va a tener que el INE meterse en muchos más aspectos, aunque no sean propiamente de los partidos, sino de otros actores. Por eso sí llama la atención la sentencia. Y no se abre la puerta... Estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿No se abre una puerta riesgosa para... Y hoy en día que se habla, y que seguramente se va a atender desde el Congreso de la Unión, la reducción de prerrogativas para los partidos políticos, en este innecesario ajuste de dineros públicos, ¿no se abre una puerta peligrosa, Arturo, para que los partidos políticos puedan hacerse de dinero y que no sepamos cómo, o que sea que eran feideicomisos, que no sean lo suficientemente transparentes? ¿No es riesgoso esto? Me parece que sí, tienes toda la razón. Sobre todo porque una parte de lo que sí encontró el INE fue que hubo mucho dinero en efectivo. O sea, se depositó en el... Pues la manera esta... Los carriles estos que agarraban, ¿no? Una misma persona a 50 mil pesos y un modus operandi, ¿no? Y después estaría depositado a esta persona a 50 mil pesos, se salía de la fila, se volvía a formar y volvía a depositar a otros 50 mil pesos. Eso es lo que realmente preocupa. Y eso es lo que estaba ciertamente criticando el INE. Lo que ocurre es que entonces, pues sí, se abre una puerta para que se generen todo tipo de feideicomisos, se deposite dinero en efectivo, que es donde no sabemos de dónde viene y por qué viene el dinero, y posteriormente ese dinero se utiliza para lo que el partido diga o para los miembros del partido que dirijan esos feideicomisos. Sí me parece que es una situación riesgosa. Yo creo que al menos el tribunal tendría que haber pedido ampliar la investigación y si no te parece cómo están resolviendo ahorita, ampliar la investigación, pregúntale a estas y estas personas, ve cuál es el origen del dinero, etcétera, etcétera, y entonces pues si hace una resolución, esa habría sido una mejor salida. Pero estamos en otra, en otra, en un tribunal que, bueno, pues esta es una, una más de las diferencias de criterios que han tenido con el INE. Bueno, pues este, habrá que ver cuáles son las consecuencias. Oye, Arturo, rápidamente, en un minuto, y todo lo que se ha hecho, los esfuerzos, tú sabes, tú has estado ahí, tú has trabajado mucho desde finales de los noventas en los temas de fiscalización. ¿No se dan, no se da un paso atrás en estos temas de fiscalizar a los partidos políticos con esta decisión? Pues mira, aquí lo que más preocupa es que se queda completamente sin investigación y sin consecuencias el hecho de que un partido maneje dinero. Desde que empezamos la fiscalización en 1996, todo el objetivo era tratar de que los dineros de los partidos en todos los sentidos se manejaran a través de los bancos. Porque si no es el dinero del banco, dejas huella. Y dejas huella y entonces puedes seguir el dinero. En cambio, ahorita, si tú permites que haya dinero en efectivo, pues no tienes ni el origen ni la dinámica de movimiento ni de quién tiene, etc. Y eso sí me parece que es un paso para atrás muy importante. Pues Arturo, gracias por estos minutos. Sabemos que andas ocupado en tareas propias de la Escuela del Gobierno del TEC de Monterrey. Te abrazamos y bueno, pues ya mañana te dejaremos descansar para que la próxima semana en domingo te volvamos a escuchar. Gracias, Arturo. Me parece bien, Jaime. Saludos a todo tu auditorio. Era necesario hablar contigo, Arturo. Tú sabes mucho de estos temas y bueno, pues hay que informar de buena manera, no caer en imprecisiones. Gracias, Arturo, por estos minutos. Que estés muy bien, Jaime. Saludos a todos y nos veremos en ocho días. Nos vemos en ocho días. Gracias, Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral con un tema que sí hay que entenderlo y hay que escucharlo de la voz de los expertos. Vamos a una pausa. Ocho con veinte. Volvamos a ver.